Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos. Y bienvenidos a lo que es un análisis de la banda sonora del videojuego Fallout. Este videojuego, la verdad es que es una de mis sagas favoritas, aunque debo reconocer que no los he jugado todos. O sea, empecé en el Fallout 3, jugué también al New Vegas, jugué al 4 y el 76 lo he empezado hace cuestión de un par de días. Pero eso, la verdad es que es una de mis sagas favoritas, o sea, todo, la ambientación, la trama, el universo como tal es una locura. O sea, tiene un guión impresionante, de hecho yo hay momentos en los que me pierdo y ya no sé muy bien por dónde va el hilo. Pero bueno, como videojuego desde luego es un 10 para mí, y el otro 10 desde luego para mí se lo lleva la banda sonora. Porque es que yo creo que cualquiera que haya jugado a esta saga, escucha esto y se le eriza el vello. O sea, por favor, menuda ocurrencia tuvo aquí el señor Inonzur. Lo primero que he tocado era la intro total, pero el motivo este de aquí, que podríamos incluso resumirlo con dos notas. Fijaos en esto. No tiene más, es que es únicamente eso. Pero, ¿qué dos notas más bien metidas? Porque bueno, yo parto de la base de que más o menos el que está viendo este video sabe de qué va el videojuego. Pero si por lo que sea no lo sabes, pues básicamente se trata de un universo post-apocalíptico en el que hay montones de mutantes, en el que hay bicharracos, en el que hay gente muy loca y muchas armas. Y también muy buen humor, un humor negro bastante guapo. A mí me mola ese rollo. Entonces, claro, ¿cómo recreas tú un, digamos, leitmotiv para un videojuego que va un poquito de todo eso, no? Obviamente tiene que haber algo de suspense, tiene que haber algo de miedo, algo de terror. Pero también algo de esperanza, porque ten en cuenta que tú eres un tipo en un universo reventado cuya aspiración es, pues, llegar a ser algo mejor. Entonces, hay algo ahí de esperanza que tiene que tener también ese motivo. Y es que esto lo tiene todo. ¿Por qué? Porque en principio partimos de que son cuatro acordes. Un primer acorde que sería la bemol mayor. Ahí en principio tenemos buen rollo. Y de aquí pasamos a un do mayor. Que desde luego ahí estamos modulando, estamos pasando de una tonalidad a otra. Luego retomamos el la bemol mayor. Y ahora en lugar de dar un do mayor, vamos a dar un la menor, que es el relativo menor de do. Por lo cual la sensación va a ser la inversa. Va a ser tristón, ¿no? Va a ser mal rollo. Entonces, en definitiva. ¿Qué consigue con esto el señor Inonzur? Pues transmitirnos la sensación de que aún hay algo que hacer en este mundo, aún hay esperanza, pero que tienes por delante un montón de malos rollos que resolver. Y para eso está ese la menor. Y ya solo no se trata de que estemos en acordes mayores o menores exclusivamente, sino que realmente en lo que a armonía y a escala se refiere, vamos a tirar mucho del modo lidio. El modo lidio es el modo por excelencia de las bandas sonoras, sobre todo cuando son algo futurista, ¿no? Algo de ciencia ficción. La escala de la bemol mayor sería esta. Pero para infundirle un aura un poquito más futurista. El segundo agordo hemos dicho que era un do mayor. Y aquí realmente lo que nos falta es un poquito más de datos porque no sabemos si ese do es un do mayor simplemente o un do también lidio. Podría valer ambas cosas. Fijaos, voy a hacer las escalas. Hombre, yo creo que sí. Que para no desentonar el ambiente del primer lidio, lo suyo es que el do también sea lidio. Pero claro, en la segunda vuelta llegan los mutantes, llegan los bicharracos, llega la radiación y metemos el la menor, porque ese sí que es un la menor puro y duro. Y la escala queda así. A mí la verdad es que me cautivó. Me cautivó desde el primer momento. Esto, por cierto, que hemos tocado sería la intro, el principio del main theme, tanto de Fallout 3 como de Fallout 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que la versión de piano, digamos, pertenecería a la del 4 y la versión así un poquito más orquestal pertenecería a la del 3. Vamos a pegarle una escuchita. Todo esto, por cierto, lo tenéis en Spotify, ¿vale? Solo tenéis que buscar a Inonzur y ahí os va a salir toda su discografía. Como veis aquí, pues la banda sonora de Fallout 3 es de 2008 cuando salió el videojuego y son un total de 29 cortes. Lo que acabamos de estar viendo sería esto, escuchad. Primero estamos ambientando, adquiriendo la tonalidad y ahí lo tenéis. Súper épico. Muchísima percusión muy profunda, ¿no? Y eso ya sería el desarrollo. Que esto no lo he tocado yo, pero son cuatro acordes. Siempre juega mucho con modulaciones y con partes esperanzadoras y con bajonas. Aprovechando esas modulaciones, ¿no? Y esta sería la parte en plan de epicidad total, que es una armonía muy sencilla. Primer grado, sexto grado, séptimo grado. Que es lo típico del happy metal. Esto lo hemos visto en el canal un montón de veces, ¿no? Siempre ahí jugando con la ambigüedad. Esta misma secuencia armónica la habréis visto en cientos de miles de millones de canciones. Y también de bandas sonoras, por ejemplo, la de Braveheart. Y se utiliza precisamente porque funciona. Y aquí está muy bien que lo habéis usado porque realmente en el caso de Fallout, el tema principal tiene muchísima información armónica y bastante compleja, ¿no? Por el tema de tanta modulación, tanto jugar con modos, con cambiar ahora triste, ahora mayor. Y está bien que a mitad haya planteado algo mucho más easy listening. Porque si todo el tema fuese tan complejo, habría resultado a lo mejor quizá demasiado, demasiado estresante. Y al fin y al cabo, pues esto tiene que tener también su punto de comercialidad. Y eso sin contar con que realmente esa secuencia armónica de 6-7-1 funciona perfectamente para el mensaje del videojuego. Esperanza, ¿no? Epicidad. Valor. Fijaos, en la banda sonora también de Fallout 3 hay un tema concretamente que me gusta mucho que se llama Behemoth. Como la banda de Black Death Metal. Y eso de Behemoth no es precisamente en el videojuego por la banda. Es por uno de los mutantes más agresivos, más gigantescos y más espeluznantes. Entonces, claro, cuando tú de repente haces un tema para un personaje tan terrorífico, tan corpulento, tan fuerte, pues claro, a priori, antes de ponerte a componer, ¿qué dices? ¿Voy a hacer algo melódico? ¿Voy a hacer algo triste? No. ¿Cómo transmites toda esa agresividad que tiene el bicho? ¿Cómo transmites esa sensación de miedo que quieres crear sobre la persona que lo ve? ¿O se enfrenta a él? Pues a base de muchísimo ritmo y disonancias. Vamos a escuchar el tema. Fijaos que eso parecen como los pasos del Behemoth acercándose. Siempre mucha segunda menor. Fijaos que aquí ya no son notas sostenidas, es todo muy rítmico. O más grave aún. Fijaos en el dramatismo de los vientos que van por arriba haciendo y se callan. Y todo eso encima del bajo, que yo creo que simula un poco ahí las pisadas, ¿no? La contundencia del Behemoth. Siempre el bajo como una demoledora, no para. Y esos agudos lo que hacen es aportar tensión. Es como que uno es la contundencia y el otro es la tensión de El bicho viene pa' mí. ¿Cómo voy a salir de esta? Fijaos que un poquito más adelante se vuelve todo muchísimo más percusivo aún en lo que al ritmo se refiere porque aunque el tema esté básicamente en 6 por 8 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pues llega un momento que se transforma en una secuencia de 3, 7 por 8 más un 6 por 8. Repetimos 3, 7 por 8 y después un 8 por 8 o un 4 por 4, que sería más fácil, ¿no? Os lo pongo y después lo medimos. Y toda esa inestabilidad también aporta tensión. Claro, lo escuchas de primera y al principio estabas haciendo así todo el rato pero ya hay un momento en que te descolocas. Os lo voy a medir encima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 O sea, esto está a la altura de los mismísimos Tool. Y fijaos, si nos vamos ahora a la banda sonora de Fallout 4 Claro, este es un juego que, bueno, el 3 también lo era pero el 4 ya a nivel de mundo abierto yo recuerdo que era una cosa ya totalmente descomunal. O sea, había cientos de miles de misiones que hacer cientos de miles de personajes montones de facciones parajes bestias de todo Entonces, claro, si nos vamos aquí a Spotify y vemos la banda sonora de Fallout 4 vais a ver que Inon Zur pues ha tenido que tirar de un total de 65 cortes para, digamos, representar todo ese vastísimo universo que es el Yermo Y ahora que estábamos hablando de todo el tema percusivo de todo lo rítmico que es a lo que recurre Inon a lo mejor para situaciones de riesgo o personajes peligrosos pues hay un corte concretamente es el número 15 que se llama Time to Die y fijaos aquí porque también tiene un esquema rítmico muy reiterativo en una percusión muy afilada que a mí personalmente me gusta especialmente este tema fijaos O sea, ahí ya solo ese principio te está poniendo alerta pero ahora fijaos en los cortes Eso que es como chapa es súper industrial en realidad y en esta misma banda sonora del 4 hay otro corte que se llama Rebuild, Renew reconstruye, Renueva que es de hecho uno de los cortes más largos por no decir el más largo de la banda sonora que dura 6 minutos y 11 segundos porque normalmente son cortes que oscilan entre los 2 y los 3 minutos incluso menos pero claro, como su propio nombre indica pues esto ya es algo mucho más motivador y esperanzador el mensaje que se transmite por lo que representa Escuchemos un poco La cantidad de reverb que le han metido al piano Todo ese espacio que queda libre Y ahí ya empiezan de nuevo los acordes de piano Que son power chords como en el heavy metal en la guitarra ¿A qué me refiero con eso de power chords? Los power chords en guitarra eléctrica los programamos con tónica, quinta y tónica pues aquí es exactamente igual Claro, al haber ausencia de terceras que la tercera dentro de un acorde es la que te dice si es mayor o menor y por tanto transmite más sentimientos pues al haber ausencia de terceras es todo con quintas la sensación que transmite es mucho más impersonal carente de sentimientos Aquí ya sí empezamos a tener terceras Ya os digo, es que a Ainon le encanta jugar con pequeños episodios de modulación pero que tampoco chocan demasiado todo entra dentro del contexto que se quiere transmitir Es que sí, es que total te dan ganas de reconstruir la ciudad ¿Vale? Y ya sí que pasaríamos a la última entrega de Fallout que es pues Fallout 76 En este caso hay dos bandas sonoras aquí en Spotify una que es de la primera entrega y otra que es de la expansión que salió este mismo año que se llama Wastelanders Aquí de estos juegos no os puedo contar gran cosa porque ya os digo que lo empecé hace un par de días pero la dinámica es un poco parecida o sea, yo lo único que he visto es que me he despertado en el refugio 76 y no hay nadie vivo, solamente hay robots Yo estoy ahí un poco despistado me estoy armando con mis cosas y estoy a punto de salir del refugio Vamos a escuchar el motivo principal de esta banda sonora a ver, a ver si sigue estando ese leitmotiv de los otros Toma, un chelo Claro, fijaos que sigue haciendo un guiño al tema principal de las anteriores bandas sonoras antes era y ahora sigue jugando un poco con esa sincopa y aquí sigue haciendo un poquito esa figura pero la armonía es completamente diferente por lo general, al principio a mí lo que me transmite es un poco más sentimiento de tristeza, soledad no llega a ser triste del todo sobre todo por los instrumentos que ha elegido ese chelo primero, casi solitario al que luego le acompaña un poquito a la orquesta pero luego ya cuando entra un poquito todo el ambiente me da la sensación contraria a la de antes son todos guiños a las anteriores bandas sonoras aquí volvemos a tener presente la secuencia armónica super heavy del sexto grado, séptimo grado, primer grado otra vez esa ambigüedad empiezas con una resolución totalmente menor pero al final metes ese punto esperanzador en mayor bueno y ya para terminar si os parece vamos a escuchar también el tema principal de Wastelanders la expansión que se sacó justamente un poquito a la par que la pandemia y la verdad es que congenia bien un concepto con el otro de hecho no te extraña que como esto se extienda mucho más acabemos todos como en Fallout así que ya sabéis, jugad a Fallout que nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo real Wastelanders wow, esos graves son brutales me encanta como aquí le he querido dar un papel bastante más protagonista al contrabajo suena super crudo en este caso apenas hay uso de rever o sea es todo como eso mucho menos etéreo es como todo más tangible no hay tanta pena y por lo poquito que he podido leer sobre Wastelanders es que al parecer en Fallout 76 en la primera entrega como tal creo que no había humanos eran todos bicharracos y robots y por lo visto el fandom pues se quejó un poco de eso y creo que en esta nueva entrega sí que los han metido y claro si de repente ves que llega la humanidad pues es como un chute de energía y aquí no lo veo todo tan negro en la banda sonora a ver si vamos a escuchando fijaos que en este tema principal ya sí que no hay prácticamente ningún tipo de guiño a lo de exceptuando justo a la mitad del tema y es como que en plan de mira es que si no lo meto reviento es como que Inonzur es incapaz de no hacer un mini guiño y fijaos en esta parte de aquí que por cierto los arreglos y la orquestación son bestiales ha sido un mini guiño solamente pero ahí estaba aquí ya si os fijáis esto epicidad pura y dura es como en plan vamos a darlo todo no se lo voy a negar me está entrando un mono de irme para la play y otra cosa que me llama muchísimo la atención es la cantidad de dinámica el tema suena fuerte está bien masterizado pero a nivel de producción hay muchísima dinámica me encantaría ver la forma de audio de este master para apreciar de una forma visual toda esa dinámica esos contrastes entre piano y forte fortísimo y es que aunque no lo parezca aquí hay muchísimo de electrónica hay mucho de orquesta real grabada pero yo creo que prácticamente casi toda la percusión es hecha por vst y conseguir ese sonido orgánico con un pc os aseguro que es muy difícil así que chapo para el señor y non zur bueno y hasta aquí amigos míos el análisis del día de hoy me gustaría agradecer muchísimo a vedesda por elegirme para hacer este análisis de su maravillosa saga fallout y sin nada más que añadir nos vemos dentro de unos días con un nuevo vídeo bye